Kimberly, la más preciosa, transmitirá su boda por internet, y esto deberás pagar. Kimberly Irene, la más preciosa, conocida en el mundo de la farándula mexicana, por ser parte de las integrantes de las perdidas, se ve envuelta en una controversia, luego de que diera a conocer que transmitirá su boda por internet, y que tiene intenciones de cobrarle a sus fans que quieran verla. Las declaraciones de la influencer ha desatado todo tipo de controversia en redes sociales, quienes la critican por querer monetizar con su boda, como lo hizo Lucero Italia en su momento, además de criticar a quienes están dispuestos a pagar por verla en línea. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.